¡Suscríbete al canal! Hoy hablamos de un estreno de Netflix que nos habéis pedido bastante Un estreno que si bien no íbamos a hacerle vídeo ayer como era Halloween Dijimos vamos a ver unos slasher de estos modernos a ver que nos espera Hablamos de Nadie duerme en el bosque esta noche O Blesigisch Niesaniech Nikt Que conste que incluso... Has empezado a estudiar polaco y me lo has ocultado, eh Te vas a hacer un políglota que vamos, te van a rifar en todas las conferencias Para hablar de esta película hemos decidido hacerlo sin spoiler Es una película que al margen de todo lo que podamos contar Creo que a la mayoría os puede gustar Y por eso vamos a hacer este vídeo contando un poco de que va Explicando un poco que os espera Pero vosotros decidiendo si vais a verla o no Pero de que trata exactamente esta película Bueno pues en esta película nos presentan a un grupo de adolescentes Que se conocen en un campamento Un campamento anti-tecnologías Es decir, que están ahí en principio para resolver su adicción a las nuevas tecnologías En una de las rutas de senderismo que harán se encontrarán con algo que no esperaban Sinceramente entiendo que invadieran Polonia Porque es que realmente viven muy atrasados en cuanto al cine Sobre todo en cuanto al slasher Porque parece que nuestro director y guionista Nuestro amigo Bartocz al parecer cree que en Polonia no han visto la mayoría de las películas slasher Tanto de los 80, los 90 y los 2000 Ya que esta película prácticamente hará una copia o referencia o homenaje Como queráis llamarlo A todas las películas que ya hayáis visto hasta día de hoy Y es que esto de las referencias barra homenajes para mí en esta película resulta un problema Si bien es verdad que en otras no me importa Incluso recibo estas referencias con cariño Al ver que realmente aposta y siendo conscientes Están haciendo referencia a una escena en concreto A una parte de una película mítica Y se nota ese cariño O ese pequeño detalle en base a la película Aquí sí que es verdad que ha habido tantas, tantas, tantas Y tan absurdas y de tantas películas que la verdad que lo he sentido como una copia Entonces desde aquí os quiero plantear un poco que opináis sobre esto Donde está el límite cuando una película empieza a utilizar varias referencias O varias escenas típicas de otras películas para hacerlas propias Donde está el límite de hacerlo con cariño o como homenajeando O directamente sentir que es una copia Decir que lo único original que tiene esta película es el concepto del campamento de desintoxicación tecnológica Que tampoco porque ya lo vimos incluso en Black Mirror Además que es un tema que la película solo utiliza de excusa para montar este campamento Bueno, de excusa, simplemente lo utiliza como presentación de los protagonistas y del campamento Pero nada más Tengo que advertir que este campamento, aunque veremos que llegan unos, yo que os digo, 50 chavales 50 chavales al campamento la película se centrará en 5 personas Olvidaos de todo el mundo del campamento Esto no es un slasher a lo viernes 13 ni a los League by Camp Porque todo ese campamento os olvidaremos durante toda la película Seguiremos a estos 5 protagonistas de excursión Los cuales irán muriendo muy parecido a otras pelis como Runturn o Hatchet Quizás el mayor problema que he tenido yo con esta película Aparte de esas pequeñas referencias que no las he sentido buenas, apropiadas Lo que he tenido también de dificultad con esta peli es que he visto rápidamente Quién iba a ser él o la protagonista Se ve tan claramente, creo que en casi todas las películas slasher sucede esto Pero aquí me ha resultado tan obvio y ha sido como otra vez lo mismo, otra vez la misma pauta Que esto le quita un poco también como de encanto, de cierta tensión o de cierto misterio Ahora de llevarnos al desenlace que por supuesto ha sido típico y previsible Os digo que había momentos de la película que yo le decía a Sincope Ahora va a pasar esto y pasaba tal cual Tonterías como ahora va a aparecer la cabeza rodando por ahí Y aparece la cabeza rodando por ahí Porque es que incluso las músicas las han cogido de otras películas Tenemos películas como Psicosis, tenemos una referencia a homenaje reciclado a Psicosis Tenemos otra holocausto caníbal, que la banda sonora de holocausto caníbal es tremendamente mítica Y no pega para nada en este tipo de películas como la que vemos hoy Aclarar que no es exactamente la banda sonora de holocausto caníbal Que están cambiados algunos tonos, alguna melodía y está como con sintetizador Voy a decirlo un poco así Pero que vamos, que es bastante reconocible Lo mismo ocurre con otras melodías que te suenan en la cabeza Sabes que pertenecen a alguna película de esas típicas de los 80 o 90 de sintetizadores Y que son reconocibles al igual que todas las escenas Hay otra escena mítica también que recuerda a Evil Dead Muchas e incluso alguna muerte que son clavadas y copias a Runtour A la saga Runtour Incluso los seres también en cierto sentido Los villanos Son como una combinación de villanos y de seres de muchas películas Son villanos que podréis reconocer tanto Como digo, por Runtour, por Hatchet, por The Blob Incluso podréis reconocerlos Son personajes que no tienen ningún tipo de carisma Son los personajes que están ahí puestos Solo, si esto fuera una parodia a Slasher Lo entendería Incluso diría, ah, pues mira, que divertido Pero no, la película pretende ser seria Pretende ser un Slasher dinámico Que también tengo que decir Que para todo amante de las películas Slasher Al nivel de nosotros, los funfutage Estoy seguro que más o menos la vais a disfrutar Porque al final, es una película que Tengo que reconocer que entretiene bastante Al margen de sus 102 minutos Que quizás es un poco larga Ya que no los aprovechan todo el rato Para el mismo género, meten muchísimo relleno Pero sí que es una película que entretiene Se puede disfrutar una tarde tonta Que no tengáis nada que hacer O, sobre todo, si sois personas Pues bastante más jóvenes O que no habéis visto mucho Slasher Y esta película os puede parecer incluso Innovadora de alguna manera La verdad que en ese sentido Algo a favor también de la película Porque tiene cosas a favor Hay que ser legales Es el ritmo Mira, me ha sorprendido bastante Que conforme empezó la película Fue como un ritmo acelerado Que es como que de repente vi Pero si ya casi no quedan protagonistas Como van a tirar todo el rato con la película La verdad que se las apañan bastante bien Si que por lo menos yo notase Ningún enlentecimiento del ritmo Ni que en ningún momento se me hiciese pesada En ese sentido todo el rato están pasando cosas Y además te aderezan también Toda la trama de estos chicos del campamento Haciéndote flashback Contándote esta historia De estos dos hermanos gemelos Llenos de pústulas Que son nuestros villanos También decir que aparecerán personajes random Durante toda la película Para contarte una subtrama en 15 segundos Y que desaparezcan ya para siempre de la película Personajes que están ahí Porque como tienen que matar A los protas muy rápidamente Para que el ritmo que dice síncope Se note Pues tienen que poner personajes random Que viven en estos bosques Que al parecer estos villanos Nunca vieron Aunque tengan casa ahí Desde hace 50 años La verdad que mira Es la incursión de estos personajes secundarios Y que tuviesen quizás alguna conversación O alguna escena Con algún protagonista Que luego esas escenas Y esos diálogos No llevasen a nada La verdad que sí que me ha molestado un poquito Porque ahí sí que se nota Ese cierto relleno Que para nuestro gusto sobra Decir también que los efectos Estarán bastante bien No serán efectos de serie B Sí que el maquillaje está bien conseguido Sí que tienen varios trucos Para intentar que el espectador No sienta que todo es muy falso Sí que es verdad que una vez Los cadáveres estén ahí Veremos mucha prótesis Cadáveres que les crece el pelo De golpe Les cambia la cara Incluso el color de pelo Pero bueno son tonterías Que se puede perdonar En este tipo de películas Si se entiende Pero hay que aclarar también Que las muertes tampoco son originales O sea son muertes convencionales Que están bien hechas Por supuesto Muertes convencionales Que ya hemos visto en otras películas Incluso ya os digo Que alguna escena Quizás de las más Fuertes Y las más sorprendentes Ya las hemos visto En otras sagas De este estilo Así que en ese sentido Tampoco me ha dejado De todo satisfecha A pesar de que Bueno pues de que las muertes Están bien hechas Al menos para la vista No os preocupéis Que en Polonia Las tetas de adolescentes Son totalmente legales Y esta película Te lo demuestra Con un primer plano Que se me ha hecho eterno De verdad Y no porque me gustara precisamente Sino porque no lo entendía Un primer plano De unas tetas Que yo tenía la expectativa De que aparecería Un xenomorfo de ellas Pero no Si yo pensaba Que iba a pasar algo también Os lo digo Cuando veáis la película Recordad lo que estoy diciendo Una escena Que os recordará mucho A dos tontos muy tontos Recordad esto Que también os digo Por la expectativa De que ocurrirá algo distinto Pero no Son dos tetas No os preocupéis Son dos tetas de adolescentes Que aparecen ahí Sin más Toda esta irresponsabilidad Es parte Como digo Del señor Bartos Que este señor Yo hasta que no entro En Film Affinity ¿Qué ha hecho este señor? Para hablar de esta película No he descubierto quién era Y ha empezado a cuadrarme Muchas cosas Yo a este señor Le tengo una manía personal Una manía Por una película Que hizo hace un tiempo Llamada Playground Una película Que fue de los primeros vídeos Del tenemos que hablar de Esa sección Donde hablamos de películas polémicas Pero que al principio La tratamos un poco Para hablaros de cosas Que nosotros nos indignaban Nos cabreaban De algunos directores O algunas cosas Que ocurrían en el mundo del cine Este señor Hice una película La Playground Que trataba sobre el caso De James Bulger Un niño que mataron Un niño de tres años Secuestrado en un centro comercial Por otros dos niños De ocho y diez años Que lo amarraron A las vías del tren Y le hicieron Tremendas barbaridades Bueno, eso de las vías del tren Fue lo último que le hicieron Porque le hicieron torturas Y aberraciones de todo tipo Fue un caso súper mediático Ese caso Seguramente muchos lo conocéis El señor James El señor Partoch Hizo una película Hablando de ese caso Bueno, hablando Utilizando ese caso Para vender entradas Para vender una película Que no tiene Nada, 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 nada Nada que ver Pero convenció al público De que había hecho una película Tremendamente dramática Y humana Que prácticamente Cualquiera que la viera Se suicidaría después Lo que es Los hechos verídicos En esa película No están bien retratados De hecho Ni la vimos Ni siquiera sabiendo Que era el caso real De estos niños Y nos enteramos Simplemente por el final Que era este caso Si no hubiéramos Obviado completamente El suceso real Básicamente os quiero recomendar Que también vayáis a ver ese vídeo Porque quizás aprendéis Alguna cosita más Sobre este tipo de películas Pero volviendo a esta peli Que mira Tengo que decir Que me ha gustado mucho Yo me fijo mucho en los títulos Ya sabéis que hay rotenes de portadas Y yo soy de títulos Yo me fijo mucho en los títulos Me parece imprescindible Importante Y algo que tiene que ser así Que el título esté justificado Que yo como espectadora Pueda relacionar con algo Que me han contado En la película Y bueno aquí está Un poco metido con Cazador Por la historia Porque es el título De un cuento Pero bueno La verdad que me ha gustado bastante Sobre todo la originalidad Del título Que bueno Pues es un plus Tengo que decir Ya que habláis del título Y hablaré del póster Un póster que es genérico absoluto Un póster que podría pasar Por temporada de Stranger Things Por cualquier película Tipo Zombie Camp vs Scouts Cualquier película Como Summer Camp Cualquier película En la que ya ves Que en la portada Te salen Todos los personajes Que van a salir Y quien es su protagonista Y quien no va a morir De verdad Un póster genérico absoluto Y que yo de verdad Dentro del título Tan original que han hecho Podríais haber intentado Hacer un póster Algo más llamativo Pero que volvemos a lo mismo Cumple con lo que promete Es entretenida Es un slasher Para las personas que os gusten El slasher Os va a gustar Para las personas que no tengáis Mucha expectativa En las películas Os va a gustar Pero volvemos a lo mismo No es nada Que no hayáis visto Anteriormente No es nada sorprendente Nada original Nada fresco No tiene un puntillo de algo Un toquecillo de algo Simplemente Está bien hecha Está bien estructurada Es un guión básico Las interpretaciones De los chavales La verdad que están también Bastante bien Como efecto se puede ver Las muertes Son agradables O la vista Sin resultar tampoco Nada de aplaudir Ni de levantarte del sofá Pero a la gente Que os guste este género O que hayáis visto Poco de terror O que os guste Este tipo de películas Para estas fechas Pues creo que puede ser Pues una de las películas Apropiadas Sin asumir ningún riesgo Así que si no quieres añadir nada más ¿Qué nota le pone Rotten? Le voy a poner un 4 Le voy a poner la nota Que 5 le pone a Task Porque creo que no se merece más No de verdad que lo recuerdes Luego me llueven comentarios Un 4 le voy a poner Yo y tú Pues yo no sé Que ponerle la verdad Pues le pondré un 4 y medio Venga por ser un poco diferente a ti ¿Qué pasa hoy con el color? Nos estamos volviendo grises O sea nos morimos y vivimos ¿Te estás dando cuenta? Sí, sí Que cosa más rara Dicho esto Muchas gracias a todos los patrons A los miembros A los nuevos subs A los de siempre Recordad apoyarnos Para poder comprar tizas Para la pizarra O directamente tendréis que Vivir en este vacío existencial Sin tus dibujos Exactamente Tendré que hacer como no Ni contaros yo Lo que va a ocurrir después Dicho esto Nos vemos en la siguiente Venga Borre Y además de con tu like Y suscripción Te recuerdo que siempre puedes Pudrir tu mente Un poquito más Ya sea con la membresía De YouTube O con nuestro Patreon Con el cual podrás ver Los vídeos Antes que los demás Además de acceder A nuestro Telegram privado Donde la congregación Podrida te dará Una bienvenida Que ni te esperas Y siempre recordarte Que en la descripción Te dejamos enlaces A descuentos En diferentes lugares Ya sea De ropa Merchandising O incluso De videojuegos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!